Mira a veces en la vida Y es que a veces en la vida La nostalgia nos inunda Pero si tengo tus besos Para mí todo se alumbra Con tu amor Que yo te vea Mi corazón te necesita Como a la luna Las mareas Que yo te vea Porque sin ti no me acostumbro A no tenerte aquí a mi vera Porque el amor no entiende Nunca a la distancia Busca arrimarse Inventando lo que sea Que yo te vea Mira a veces en la vida Gira, toma nuevo rumbo Y te piensas que sin ella Eres un pobre vagabundo Muchas veces en la vida Lo peor se desvanece Se iluminan las estrellas Y el amor no se estremece Muchas veces en la vida La nostalgia nos inunda Pero si tengo tus besos Para mí todo se alumbra Con tu amor Que yo te vea Mi corazón te necesita Como a la luna Las mareas Que yo te vea Porque sin ti no me acostumbro A no tenerte aquí a mi vera Porque el amor no entiende Nunca a la distancia Busca arrimarse Inventando lo que sea Que yo te vea Mi corazón te necesita Como a la luna Las mareas Que yo te vea Porque sin ti no me acostumbro A no tenerte aquí a mi vera Porque el amor no entiende Nunca a la distancia Busca arrimarse Inventando lo que sea Que yo te vea Que yo te vea Que yo te vea Que yo te vea Que yo te vea